Las mujeres tienen la bendición de traer este mundo a nuestros hijos e hijas, pero luego las condenamos a quedarse en la casa, quitándoles el derecho a realizarse y surgir, porque supuestamente su papel es quedarse a crear esos hijos. ¿Quién dice que eso debe ser así? ¿No somos nosotros, los hombres, también responsables de crear a esos niños y niñas? Enseñémosles con nuestro ejemplo que la igualdad de derechos no está pintada en la pared. ¿Y vos, cómo podrías contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres? Yo me sumo a la campaña HeForSheet.